El comandante de la Policía Metropolitana de Cúcuta, José Luis Palomino, para dar un balance para el venezolano Colombia de las elecciones y el puente. ¿Se presentó alguna irregularidad en el tema de las elecciones, comandante? Por el saludo a lo largo y ancho de la Policía Metropolitana, se tuvo un despliegue de seguridad ciudadana, control de frontera y sobre todo la atención a cada uno de los sitios de votación. Al momento no se reporta situación que afecte la seguridad, que afecte sobre todo la tranquilidad de las personas que sufragaron. Por lo contrario, se evidenció que fue de los días de votación, de los días de esta fiesta democrática, de mayor presencia de electores a lo largo de la historia de Cúcuta. ¿En los puentes fronterizos tiene algún reporte? Total tranquilidad en los tres puentes, ahora en la apertura bastante ciudadano, tanto entrando como saliendo. Lo importante, se mantuvo una restricción fundamental a lo largo y ancho de estos 143 kilómetros de frontera viva, porosa y dinámica. Sin embargo, se vio gente pasando por las trochas. Sí, es que no tenemos un muro. Ok, perfecto.